Hola a todos. Muere Gretchen Sarrao, ex participante de Nuestra Belleza Latina 2012. Se desconocen los motivos del deceso de la también cantante y modelo venezolana. Tenía 28 años. La modelo venezolana Gretchen Sarrao, quien participó en Nuestra Belleza Latina en el 2012, falleció en Miami, Florida, según informó el programa Despierta América. Tenía 28 años. La lamentable noticia la dieron a conocer las conductoras del programa televisivo Ana Patricia Gámez y Francisca Lachapel, quienes enviaron condolencias a los familiares de la joven venezolana. De acuerdo a la información proporcionada por las conductoras, el fallecimiento de la también cantante y productora se registró el lunes. Falleció este lunes en la ciudad de Miami, destacó Gámez. Hasta el momento no se han dado a conocer los motivos del deceso. Su familia le dedicará una misa el próximo sábado en Miami BH. El programa televisivo posteó una imagen de Sarrao lamentando su muerte. Lamentamos el fallecimiento de la ex participante de Nuestra Belleza Latina 2012 José Gretchen Sarrao, compositora y cantante venezolana. Descanse en paz, destaca el poste. La venezolana incursionó en el mundo de la música. En 2015, estuvo nominada a Premios Lo Nuestro por su tema, Tu princesa, que interpretó al lado del cantante puertorriqueño Bocho, el lápiz de platino. Déjanos saber tus comentarios. Suscríbete para más noticias. ¡Suscríbete al canal!